LICENCIA MAMPI Con gran alegría una vez más ingresamos a todos los hogares de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a comenzar con nuestro sector de Aprendiendo Aymara. Póngase como. Bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestros yatefeiris, a nuestros gilatas. Gilata Frodo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, yatechirines. Estoy muy bien. Buenos días, Kamisaki. Muy riqui, mamá Inés. ¿No era warbilú, gilata? Ya, era. Por días vamos a cambiarlo. Bienvenido. Y sus cuadernos, gilatas, yatecheres, menos un punto, por favor. Vamos a comenzar. Atención, por favor. Hananchir, arunaca, hananchir, arunaca. Hananchir, arunaca. Hananchir y arunaca. Muy bien. Hananchir y arunaca. Dígalo bien, dígalo bien, por favor. Hananchir y arunaca. Hananchir, arunaca. Hananchir y arunaca. No, no más que diga hananchir y arunaca, sino hananchir y arunaca. Con cariño. Que sea dulce, que sea hermoso Que se escuche bien Ya Gilata, comenzamos Engañar, sal cacaña Sal cacaña Sal cacaña Muy bien Sal cacaña Muy bien, muy bien Así me gusta, descansar Samaraña Samaraña, descansar Muy bien Gilata Frodo Usted está muy disciplinado Sencillo, color sam Sammy Muy bien, Gilata El siguiente, sueño Sanka No samka Sanka Normal senso Samka Muy bien Samka Solo, zapa Muy bien Muy bien Gilata Paja, zikuya Sikuya 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 Muy bien Una vez más De corrido Por favor Así Sal cacaña Samaraña Sammy Samka Sapa Sikuya Empieza Gilata Frodo Sal cacaña Engañar Samaraña Descansar Descansar Sami Color Samka Sueño Sapa Solo Sikuya En este caso Solo Aymara ¿Qué de corrido? Vamos Sal cacaña Samaraña Sammy Samka Sapa Sikuya Sal cacaña Samaraña Samaraña Sami Sanka Sapa Sikuya Acá Suma Saminiki Suma Saminiki Saminakakiwa A ver Acá Utaha Suma Saminakaniwa Acá Utaha Suma Saminakaniwa Suma Saminakaniwa Sama Saminakaniwa 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 Acá Utaha Suma Saminakaniwa Esta casa tiene bonitos colores Ay no Acá Utaha Acá Utaha Suma Saminakaniwa Acá Utaha Suma Saminakaniwa Acá Utaha Suma Saminacaniwa. Muy bien. ¿Acautaja? ¿Acautaja? ¿Aucataja? No, Acautaja. ¿Acautaja? Suma. ¿Suma? Saminacaniwa. Saminacaniwa. ¿Sami? Saminacaniwa. ¿Sami Anacaniya? Vamos a ir trabajando, por favor. Vamos a ir trabajando. Gracias por acompañar este espacio. Vamos trabajando. A ver. Gracias. Suma Samin.